Bueno, tuvimos esta propuesta del Ministerio de Turismo de la provincia para venir aquí a Paso de los Libres a presentar este proyecto de encubadora de proyectos turísticos, así que hoy justamente el contador Carlos Rauch nos explicó perfectamente en qué consistía y cuáles eran los pasos a seguir, así que ojalá Dios quiera que podamos llevar adelante varios proyectos turísticos para Paso de los Libres. Muy contentos de que primero, bueno, ya hemos sido elegidos como cabeza de zona o microregión, ¿no es cierto? Como bien veíamos recién, eso es importante, nosotros tenemos un lugar estratégico, estamos ubicados en una posición más que importante turísticamente y bueno, la idea de esta gestión, de la gestión de Chincho Cuba es, bueno, afianzar y fomentar e ir para adelante con todo lo que tenga que ver referente a turismo. Pero esto lo vamos a desarrollar a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo en el área de empleo, en el área justamente del IFE, en el mercado municipal por la calle Rivadavia, en el ex mercado municipal, ahí se pueden acercar y por supuesto a la dirección de turismo, tanto de acá como del puente para poder asesorarlo y, bueno, encaminarlo con esta nueva idea de negocios que hoy nos están presentando.